¡Buenos días! Como ya sabéis, las ventas de B&B siguen cayendo en picado. La presidencia va a tomar una serie de medidas para relanzar la revista. El nombramiento de un nuevo director, Pablo Balboa. Pablo. Candela. ¡Es tu ex! Esto es una revista de moda y actualidad. ¿Cómo queremos que la gente se vista así si no tiene ni para comer? Tenemos que reinventarnos. No podemos publicar un suicidio. Es que no es ético. Somos periodistas, Candela. Periodistas. No podemos dar la espalda a esta realidad. Hay que contar. Salud. ¿Te apetece que quedemos esta noche para cenar? No sabía que teníamos ascensorista. Soy el chofer del señor Bornaí. He hecho que mi padre despidiese a tres choferes. ¿Quieres ser el cuarto? No, a mí todo esto es por tu culpa, ¿eh? Que tú me has metido el gosan y el periodismo del cuerpo. Sí, es mi hija, que tiene de raro. ¿Pero? Juan. ¿Y tú lo conoces a qué tal? En paro. Como la mitad del país. Quiero fotos de todo. El único motivo por el que no te he hecho los leones es porque eres el prometido de mi hija. Te traigo los cri... Se estaban coñendo toda la boca. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 Voy a dejar a mi mujer. ¡Bájate de ahí, que te vas a matar! ¡Bájate de ahí! ¡No! ¡Te voy a cursar otra! ¡Reviento la cabeza! ¡Pero tú eres imbécil! ¿Qué te pasa? ¡Pero no te vayas! ¿Cuál te vas a decirme que tengo una hija? Toma. Gracias por ver el video.